Ya estamos en Con la Luz, esta es la primera edición de este programa que estamos inventando, experimentando y que se llama Con la Luz, no es porque me tenga a mí de moderadora, ni de entrevistadora, ni de amiga de algunas personas como Edgar Gutiérrez, que es nuestro primer invitado, sino porque está orientado a que podamos dar luz, podamos iluminar sobre algunos temas que están ocurriendo en Venezuela. Hoy, especialmente, uno de los temas en donde hay mayor oscuridad y mayor incertidumbre es justamente el tema de las elecciones. Edgar, bienvenido y con él vamos a conversar sobre este tema en el primer capítulo de Con la Luz. Gracias, Luz. Placer. Para mí es un honor ser el primer invitado. No sé si es un honor o que soy conejillo de indias, pero igual te agradezco mucho. ¿Quiere que te confiese por qué eres el primer invitado? Por supuesto. Aquí se dice la verdad a rajatabla. Edgar Gutiérrez es consultor político, es director de Benebarómetro. Benebarómetro es una firma consultora venezolana con clientes nacionales e internacionales. No es una encuestadora, pero él maneja y manda hacer muchos trabajos de campo con la encuestadora del señor Félix Seija, que es muy conocido en el ámbito estadístico venezolano. Pero además, Edgar tiene una particularidad que es una persona que defiende mucho sus posiciones y defiende muy bien con números cuando empieza a analizar lo que está ocurriendo en la opinión pública. Y una de las cosas que me ha hecho a mí tenerle muy...